¿Preparados? Es un poco tímida, así que recibámosla con un aplauso. ¡Miradme! ¡Bien! Hay una nueva atracción. ¿Asustará a los niños? Los que tendrán pesadillas serán los padres. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. Mata por placer. Aquí hay 20.000 personas que no tienen a dónde ir. Iremos a por él, con todo lo que tenemos. Aquí estamos a salvo, ¿no?